¿Cómo lo voy a ver? Está vuelto ñenguita, pues. Tiene el alma arrugadita, de tanto dolor que ya va adentro por lo de su madre. Claro. ¿Y Eloisa? ¿Cuándo me vas a decir dónde está Eloisa? No, no puedo, no puedo, porque no puede ser, no es el momento todavía. Mire, conforme se consabe que ya está bien. Y eso es lo mejor para todos. Acuérdese que el peligro todavía no ha pasado, porque Luma Pompilio y el pal soy yo a usted. Deben estar sangrando veneno en la calentera, pues. Corazón, me lo hice a mi hermana. Y tengo derecho a saber de ella. Pero como no puedo llevarte la contraria, pues, vamos a hacer un trato. ¿Va? ¿De clase de trato? Bueno, te lo tengo que decir al oído porque es algo muy delicado. Como tú me tienes secuestrada a mi hermana, o robada, que es lo mismo. Yo creo que tengo todo el derecho del mundo de robarte. Un beso. Usted es un abusivo. Yo soy yo, que usted no se puede quedar quieto, bobo. ¿Por qué te bobo? Tú eres la culpable. Tú eres quien me tiene bobo. Ojalá la sea para toda la vida. No, no, no. La que está bobo aquí soy yo. Ay, que yo no lo puedo ver porque el bobo ese me pisa. Pasito ese me deja como un conejito alumbrado. Ay, virgencita. ¿Por qué será que yo lo quiero tanto? ¿Por qué?